bienvenidos a wall finance vamos a hablar ahora sobre cómo ganarte reiki gratis te voy a presentar una plataforma que quizás conozcas para ganar y una estrategia buenísima para ganar tron en automático pero antes de ello vamos a hablar un poquito de la tendencia la moneda tendencia del momento que es la moneda de tron tron ha tenido una subida exponencial este vídeo grabado el día 21 por si esta moneda baja o sube para que no me critiquen esta moneda ha subido fuertemente prácticamente del día 4 de agosto que estábamos en 11 o 60 ha tenido una subida exponencial a los 16 apuerte que tu máximo histórico de esta moneda vamos a verlo acá el máximo histórico de esta criptomoneda fue prácticamente los 0.22 0.28 más o menos hace no sé cuatro años y ahorita pues está teniendo una subida bastante exponencial es una moneda que está en el top 20 del coin market cap y la verdad está lista en la mayoría de los exchange disponibles si quieres comprarte rex espera una bajada de igual manera te dejo el link de binex que es un exchange sin cállese y con bajas comisiones si quieres traer criptomonedas por menos de 10 mil dólares te invito a usarlo pero antes que nada como siempre te invito a suscribirte al canal la de like a este vídeo y también unirte al canal le wealth a las noticias ayudarme a llegar a los 6 mil suscriptores dentro de este canal donde te estoy informando de todo un poco sobre ito criptomoneda meme coins entre otras cosas completamente gratis así que el link va a estar en la descripción de este vídeo bien y como te vengo diciendo tron ha sido una criptomoneda bastante golpeada el creador es una persona llamada justin song un millonario millonario de china que invierte en diferentes proyectos como suelo que ha dado entre otros mete millones pero millones de dinero por cierto te presento su portafolio que equivale a un billón de dólares en el cual tiene 309 millones de dólares en pues la moneda terra x tiene 1.93 billones también tiene usdd que es la moneda de la red de tron no que no mucha gente habla y no mucha gente farmea inclusive pero te voy a hablar un poquito de ello así que para que veas importante imagínate que este que este protocolo no ha dado ningún airdrop no ha dado ningún airdrop y se cataloga como uno de los principales por debajo de tirión ahorita estamos llegando en un tbl prácticamente de unos 8.17 billones y su máximo histórico fue el marzo 9 con un tbl de 8.17 o sea estamos para donde 10 de 10 billones es más o menos el marzo 15 de los 24 se estamos prácticamente en máximos históricos desde el anterior bull run cosa interesante y si te has quedado hasta esta parte del vídeo te muestra un poquito el calendario cripto de memes pero donde airdrops en la cual pues acabemos no para la gente suscriptora del canal no te olvides suscribirte esto es una herramienta de pago está barata pero de igual manera pues te la traigo completamente gratis al canal para que veas un poquito los airdrops que se van a ir desbloqueando y bien al igual que la moneda pong phone de la red solana que justamente es la principal y la que más dinero le está dando a esa red ha salido hace unas días unas semanas el protocolo llamado son pong donde la gente está creando meme coins y pues está sacando mucho dinero y también hay mucha gente perdiendo dinero acuérdate que el hacer meme coins es un gambling menos del 1% de personas creo que ganan y la mayoría pierden dinero así que pues si quieres sacarle provecho a esta plataforma pues lo puedes hacer acuérdate que tienes que utilizar agua de tron link que es una extensión de google también creo que hay en lo que es la wallet para que tengas una idea y como y tú dirás pero por qué tron es tan utilizado bueno no sé si sabías pero cuando tú holdeas la moneda trx las transacciones salen prácticamente gratis y hay muchos protocolos como vainas crack en cuco en que está gesto esto es algo que la gente no sabe esto es algo que ellos los echen hacen bastante ellos hacen movimientos vamos a llamar los movimientos de dinero completamente gratis mueven 20 millones de dólares en la red de tron de usb o cdc tan sólo por el hecho de tener tron bloqueado en la plataforma de de tron link y vas a poder tener prácticamente transacciones completamente gratis y es una manera pues de no pagar nada de comisiones lo bueno de esto también es que por ejemplo en la parte de la estadística vamos a ver un poquito cómo ha ido el mercado y al final te voy a mostrar la estrategia que te vengo a comentar para que puedas ganar dinero con la moneda de tron completamente gratis así que importante he estado viendo este gráfico muy interesante en la cual vemos pues obviamente un crecimiento bastante bueno esta vez una plataforma de trading view este es un char de un trader bastante interesante que vengo siguiendo con otras cripto monedas y el canal o más o menos que tendríamos que romper la línea de los 0.38 este fibonacci para poder tener una creciente subida en la parte de acá en febrero de 24 lo tratamos de romper no lo rompió cayó aquí también en julio 24 lo trató de romper cayó y acá sí que lo rompió y es algo bastante interesante lo ha roto fuertemente y ha roto los 0.5 como que si fuera mantequilla y estamos ahora pues en los 0.61 un punto clave que yo creo que vamos a corregir es más yo diría que podríamos volver a testear los 0.5 para seguir subiendo dependiendo obviamente como el mercado responda así que el buen momento de comprarte rex primeramente informarte que es una dinocoin es una moneda que no te va a ser un por cien ni un por cinco creo yo pero si creo que un por dos a estos precios pero de igual manera creo que hay mejores oportunidades pero si lo quieres comprar yo lo compraría así que vuelve a caer más o menos a los 0 14 0 13 más o menos no una corrección más o menos del 20 a 30 por ciento correspondientemente y hablando un poquito de la estrategia es estrategia de trump pick una es la mejor fauset para mí sí que conoces otra déjame los comentarios la mejor fauset para que le saque dinero a esta plataforma si tú vas al canal de web finance te vas a la parte de trump pick acá podemos ver diferentes estrategias en las cuales te vengo hablando de hace más de un año o sea en la plataforma y me pagando tranquilamente puedo ver esta estrategia bastante interesante esta estrategia lo he visto en un canal de inglés en el cual es prácticamente ponerlo todo acá incrementar un 150 por ciento reseteo no lo aumentas en incrementar y tener un stop en profe del 5 y en usted un stop loss manual no lo dejes todo en automático porque se te va a comer el dinero en mi caso yo puesto 0.005 en el cual pues tú puedes empezar con menos acuérdate que esta persona fauset y le hace auto dice y acá pues empiezas a ganar o perder en mi caso mi objetivo principal no es tanto por ejemplo ya lo pare no he ganado 0.79 ya de acá pues tú vas viendo obviamente cómo vas jugando si quieres ser más conservador pues empezaría con 0.000 un tron para que no tenga ningún problema lo bueno de esta plataforma es que por ejemplo tú vas a poder obtener beneficios tan solo por jugar sin invertir y pues acá podemos darle a rol y vamos a poder ganar algo de tron completamente gratis gané 0.05 gané otro poquito y así sucesivamente en este caso pues cada vez que tú vayas jugando vas a ganar más bonus de esta plataforma lo que me gusta de esto es que nuestro principal objetivo es llegar al nivel máster para poder ganar 30 trx por hora y ese va a ser el objetivo lo bueno de esta plataforma es que tiene diferentes juegos en el cual puedes implementar bastantes estrategias puedes ir probando con la cantidad de tron completamente gratis pero según las redes sociales según twitter y también un grupo de disco en el que estoy estrategia de trump peak en el cual dicen que la mejor forma de ganar dinero es empezando con lo que es plinco cuando tengas un poquito más de capital pasarte a dais y de ahí por último tener el juego de la ruleta que es donde más o menos siempre casi se gana y así pues no pierdas tu dinero porque acuérdate que esto es un casino y puedes perderlo todo así que nada eso ha sido todo espero que te haya visto este vídeo un manito arriba dale like a este vídeo suscríbete para más vídeos así y como siempre hasta la próxima